Inclusive con muy poquito inventaron esto. Pero hay un dibujo en particular que a mí me fascina para la creación de riffs, que es el dibujo 3 de la escala pentatónica. Si pensamos en la guitarra, y sobre todo en la guitarra del rock, encontramos miles de canciones compuestas en mi, en la tonalidad de mi. ¿Por qué? Porque es como lo más grave que me haremos, ¿no? El mejor cor de quintas que tenemos acá suena genial. Y lo que tiene interesante es que si vamos al dibujo 3 de la escala pentatónica, es decir, yo tengo pentatónica menor, tengo el dibujo 1. Dibujo 2. Dibujo 3. Que tiene la tónica acá, ¿sí? ¿Y qué tiene de interesante este dibujo? Que tengo la nota blue en la sexta cuerda, ¿no? Entonces todas las combinaciones que yo tenga acá son geniales para la creación de riffs. Inclusive con muy poquito inventaron esto. Fíjense que esto son dos notas, ¿sí? Un reggae que tenemos acá, que parte un poco de la pentatónica. Que es el acorde del mi, con un cor de mi, donde sumamos también la sexta cuerda del aire. Que parte del mi sería muy bonitamente es mi. Bueno, y acá escuchamos millones de riffs. Este no es hard rock, pero... Pero tenemos muchos riffs hechos acá. Si nos vamos a un hard rock más moderno, que sería el de Audia Slave, ¿no? Combinar esto con un octavador es la bomba misma, ¿no? Ponemos un octavador, ponemos una batería. Jugamos un poco con la escala pentatónica, pero pensando en riffs y pensando en esa nota blue. ¿Sí? Me gusta poner una batería lenta y jugar con esta. Las combinaciones, como les digo, son infinitas de las que puedo hacer acá. ¿Sí? No importa el octavador, no hace falta, ¿no? Pero era para que vean el poder que le da también el octavador. Pero tengo demasiada ganancia por ahí para poner un octavador. Entonces, fíjense que esto, subir o bajar la escala, ya suena poderoso. ¿Sí? Entonces, acá es cuestión de jugar y ser creativo, combinar, ¿sí? Siempre pensando en que está bueno comenzar, digamos, desde... Desde la tónica, ¿sí? Generar un poquito de tensión también. Y acá, para generar tensión, tenemos esa nota blue que genera una tensión increíble, ¿sí? Y también tenemos el mi grave para llegar acá. Entonces, esta subida... Es espectacular, ¿no? Entonces... Es espectacular, ¿sí? Esa tensión De usar la nota blue como riff Es espectacular Y otra cosa Yo puedo Una vez que ya tengo el riff Por ejemplo, me invento un riff Recuerden Hacer síncopas Hacer silencios No estar tocando todo el tiempo Hacer una pequeña frase No hace falta tantas notas Un, dos, tres, cuatro Freno Voy a sacar el delay ahora nuevamente Y esto, si luego Por cada nota que toco La combino con un poor chord Es decir Hice esta nota al principio Toco un poor chord Después hice esta nota Después hice esta nota Y toco su poor chord Hasta de la misma blue note Puedo hacer lo que suene más poderoso Hay muchísimos casos Donde comienza El riff Por ejemplo Con notas Con single notes O sea Es decir Solamente tocando Una nota ¿Sí? 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 Y después ¿Sí? Le ponen La quinta A cada una de esas notas Y suena mucho más poderosa ¿No? Y quedarse En esa Cuarta aumentada En esa blue note También está buenísimo En esa blue note ¿Sí? 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 Ahí es donde tenemos la verdadera tensión, la blue note.